Bueno, mis amigos, y con una sonrisa bastante sarcástica, Diosdado Cabello da sus declaraciones pasada hoy, las 10 de la noche, 21 de noviembre de 2021, sobre los resultados de las elecciones municipales y regionales en Venezuela. Vamos a verlo. Son las 10 y 23 minutos. ¿10 y 23? Sí. 10 y 23 minutos de la noche del día domingo 21 de noviembre. Ya hace rato, fundamentales, y eso es de principio, pues. Participas, el árbitro da los resultados, y bueno, perdimos, perdimos, ganamos, ganamos. En nuestro caso, sonrío. En nuestro caso, sonrío. Porque, mire que hemos esperado una oportunidad como esta. Mire que la patria ha esperado una oportunidad como la de ahora. Elecciones donde no tienen ninguna excusa. Ninguna excusa tienen ellos. Para decir, nada, hasta trajeron a la gente que tenía 16 años que no venía para acá. 16 años que no venía para acá. Y nosotros celebramos este tipo de eventos. Nos encanta participar en una elección. Nos encanta que nuestro pueblo tenga la oportunidad de manifestar quiénes serán sus gobernadores, sus alcaldes, sus legisladores, su presidente. Aquiles quien designan presidente no es Estados Unidos y la Unión Europea. Es el pueblo de Venezuela. Lo de hoy, en verdad, nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Quisimos venir para acá mientras esperamos el resultado oficial del organismo electoral. Apenas lo tengamos, nosotros volveremos acá para hacer un balance y ahí sí conversaremos más ampliamente. Pero de entrada, quiero manifestar nuestra alegría. Nuestro gozo de lo ocurrido en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.